Sistema Nervioso Humano Es el encargado del control de funcionamiento de los demás órganos, vida vegetativa, y las vinculaciones con el medio externo, vida de relación. El sistema nervioso junto con el sistema endocrino, hormonas, constituyen sistemas de control para mantener la homeostasis. Las neuronas junto con las glías, son especializadas en generar, y conducir impulsos nerviosos, y transmitirlos a otras neuronas, o células mediante la sinapsis. El cuerpo celular, es el centro metabólico de la neurona. El núcleo contiene el nucleoplasma, la cromatina, y núcleo. Nota. La transmisión del impulso nervioso, se realiza entre neuronas vecinas a nivel de la sinapsis, unión del axón de una neurona, y la dendrita de la neurona vecina. A continuación veremos el documental completo. El único medio por el que podemos tomar contacto con el mundo exterior, y el principal medio por el que las distintas partes de nuestro cuerpo se comunican entre sí, es, nuestro sistema nervioso. Los colores, sonidos y olores, las formas y texturas que configuran nuestro mundo, no existirían para nosotros sin los billones de células que constituyen nuestro sistema nervioso. Nuestro sistema nervioso responde a los estímulos del mundo exterior, de forma que nos permite ser conscientes de nuestro entorno. Los músculos que nos mueven, no responderían a nuestros pensamientos, si el sistema nervioso no enviara impulsos desde nuestro cerebro. Nuestro sistema nervioso, opera en el funcionamiento de músculos y glándulas que realizan su trabajo sin nuestro control consciente, como los músculos que hacen latir nuestro corazón, o los que agitan la comida en nuestro estómago, o las glándulas que segregan los jugos gástricos. Nuestro sistema nervioso ayuda a las diferentes partes de nuestro cuerpo a trabajar juntas en una tarea unificada. Con el fin de facilitar el estudio del complicadísimo funcionamiento del sistema nervioso, se le considera dividido en tres subsistemas. El encéfalo y la médula espinal forman lo que podemos llamar el sistema nervioso central. Es como una especie de centro de control que recibe las señales, decide cómo responder a ellas, y envía nuevas señales a las diferentes partes del cuerpo, donde deben producirse las respuestas adecuadas. Los nervios que parten del encéfalo y la médula espinal forman el llamado sistema nervioso periférico. Consiste en una red de nervios que se extienden a todas las distintas partes de nuestro cuerpo. Estos nervios nos posibilitan el contacto con el mundo exterior y nos ayudan a movernos en él. Y el tercer subsistema es el sistema nervioso autónomo. Es la parte del sistema nervioso que transporta las señales hasta los músculos y glándulas que operan sin que tengamos que pensar en ellos. Todos estos subsistemas están íntimamente integrados estructural y funcionalmente. El sistema nervioso es una unidad que opera realizando complejas tareas. Como todas las demás partes de nuestro cuerpo, el sistema nervioso se compone de células vivas. Las células nerviosas o neuronas que integran el sistema nervioso están extremadamente especializadas. Como la mayoría de las células de nuestro organismo, una neurona contiene un núcleo y las demás estructuras en su citoplasma que le ayudan a realizar sus funciones vitales habituales. Pero tiene además dos estructuras adicionales que la capacitan para realizar sus funciones especializadas. Son las fibras o ramas que se extienden desde el cuerpo celular de la neurona. Las fibras de muchas células nerviosas están cubiertas por una sustancia grasa llamada mielina. Las fibras transmiten los impulsos nerviosos de una célula a otra. Las fibras que recogen los impulsos de fuera de las neuronas son las llamadas dendritas. Y las fibras que envían esos impulsos desde las neuronas al exterior se denominan axones. Una vez que el impulso nervioso ha atravesado una célula nerviosa, pasa del axón de esa neurona a la dendrita de otra neurona adyacente. Los impulsos nunca viajan en sentido opuesto. Si los axones o las dendritas de una célula nerviosa se dañan, pueden regenerarse. Pero la célula nerviosa en sí es tan especializada que ha perdido la capacidad de reproducirse. Una vez que el cuerpo celular muere, ninguna otra célula nerviosa, ninguna otra neurona, ocupará su lugar. El cuerpo celular de una neurona tiene un tamaño microscópico, apenas unas milésimas de milímetro de diámetro. Sus dendritas y axones tienen igualmente un diámetro microscópico. Pero hay una enorme variedad en la longitud de estas estructuras, de unas milésimas de milímetro a cerca de un metro. Las fibras de algunas neuronas de la médula espinal se extienden hasta los dedos del pie. Tienen cerca de un metro de longitud. Las neuronas realizan su función especializada transmitiendo los impulsos nerviosos a lo largo de esas fibras. Un impulso nervioso es algo así como un trastorno eléctrico en movimiento, no precisamente una corriente eléctrica. Su velocidad depende en gran medida del diámetro de la fibra nerviosa. Cuanto mayor es el diámetro, más rápido es el impulso. La velocidad máxima de transmisión de un impulso es de unos 130 metros por segundo, unos 460 kilómetros por hora. La velocidad mínima de transmisión es quizá de un kilómetro y medio por hora. La velocidad parece estar relacionada también con el revestimiento graso de mielina de las fibras. Los impulsos se transmiten 10 o 20 veces más rápidamente en las fibras nerviosas que poseen esta cubierta que en las que no la tienen. El cómo se transmiten los impulsos a través de las fibras nerviosas todavía no se comprende muy bien, pero parece que funciona más o menos así. Normalmente la carga eléctrica en el fluido exterior a la membrana de una fibra nerviosa es más positiva que la carga en el fluido interior. Pero cuando se aplica un estímulo adecuado tiene lugar una transformación en la membrana de la fibra en ese punto que parece permitir a los átomos cargados del fluido exterior a la fibra atravesar la membrana hacia el fluido interior de ella. Este movimiento provoca un cambio eléctrico. El interior de la fibra se hace más positivo en su carga que el exterior durante aproximadamente una milésima de segundo porque los átomos refluyen de nuevo a través de la membrana al exterior de la fibra nerviosa. Pero esa brevísima inversión de carga ha afectado a ese punto de la superficie de la membrana y otra corriente de átomos cargados fluye desde el exterior hacia el interior y hacia el exterior una vez más. Este flujo provoca un cambio de carga similar en el área contigua y este a su vez afecta al área adyacente y así sucesivamente. Este ciclo continuo de cambios eléctricos es lo que llamamos impulso. El impulso recorre la célula nerviosa. Para que un impulso se traslade de una célula nerviosa a otra, el proceso es diferente. El impulso debe pasar del extremo ramificado del axón de una neurona a la dendrita de la siguiente. Esta zona donde el axón y la dendrita se unen se llama sinapsis. Pero en realidad los axones y las dendritas no entran en contacto directo. Hay una diminuta separación entre ellas, una brecha de apenas una millonésima de milímetro. Cuando el impulso alcanza el extremo ramificado del axón, unas estructuras especiales en los extremos emiten una sustancia química que atraviesa la brecha. Cuando una cantidad suficiente de esta sustancia se ha acumulado alrededor de la dendrita de la neurona, esta es estimulada e inicia su propio impulso. Ciertas enzimas destruyen instantáneamente la sustancia química que estimuló a la dendrita y esta está lista para ser estimulada de nuevo. Todo este proceso lleva aproximadamente una milésima de segundo. De esta manera se transmiten los impulsos. Muchos impulsos se inician por estímulos provenientes de nuestro entorno. La luz es un estímulo. Somos capaces de ver gracias a las células nerviosas sensibles a la luz y a sus diferentes longitudes de onda que nos permiten ver en color. La luz es una forma de radiación electromagnética. Y también lo es el calor. Somos conscientes del calor gracias a ciertas células nerviosas sensibles a esa forma de radiación. Las células nerviosas, altamente especializadas como estas, son los llamados receptores de radiación. Otras células nerviosas son sensibles a estímulos químicos. Podemos oler y percibir sabores gracias a estos receptores químicos que son estimulados por ciertas moléculas. Nuestro entorno también produce estímulos mecánicos y tenemos receptores especializados sensibles a ellos también. Podemos sentir, percibir texturas, sentir presión o dolor gracias a estos receptores mecánicos. Cuando estos receptores, estas células nerviosas altamente especializadas, son estimulados, generan impulsos que viajan a través de sus fibras desde nuestros órganos sensoriales y otras partes de nuestro cuerpo a lo largo de los nervios sensoriales hasta el sistema nervioso central. Los impulsos sólo pueden transmitirse partiendo de las células nerviosas receptoras hacia el sistema nervioso central. Muchas fibras de las neuronas se reúnen en paquetes o haces de fibras envueltos en tejido protector a los que llamamos nervios. Los cuerpos celulares de las neuronas sensoriales también se agrupan en racimos que llamamos ganglios y que se encuentran fuera del sistema nervioso central. La mayoría de los nervios sensoriales transmiten sus impulsos a la médula espinal, un cilindro o cordón alargado de tejido nervioso que se extiende a lo largo del conducto raquídeo o vertebral, el canal duro protector formado por las vértebras de la espina dorsal. La médula espinal está protegida por la columna vertebral y tres membranas llamadas meninges. Recorriendo el centro de la médula espinal y a todo lo largo, hay un estrecho canal lleno de un líquido. Este canal central se conecta con cavidades en los ventrículos cerebrales que también contienen el mismo líquido. Envolviendo este canal central hay una masa de células nerviosas llamada materia gris debido a su color. La materia gris está formada principalmente por cuerpos celulares neuronales. Los impulsos sensoriales que penetran en la materia gris se transfieren a las neuronas y después se transmiten a través de la médula espinal y a lo largo de sus fibras a la parte externa de la médula. La materia blanca. La materia blanca está formada principalmente por paquetes de axones cubiertos de vainas grasas de mielina. Son estas vainas las que le dan una apariencia blanca, brillante. Las fibras de estos haces transmiten impulsos bien hacia arriba, hacia el encéfalo, o hacia abajo, desde el encéfalo. Hay 31 puntos exactamente a lo largo de la médula espinal por donde los impulsos pueden entrar y 31 por donde salir. Desde ellos, 31 pares de nervios del sistema nervioso periférico se unen a la médula espinal y por consiguiente al sistema nervioso central. Los impulsos que recorren la médula espinal hacia arriba se dirigen hacia el extremo donde ésta se ensancha formando la médula oblonga, o bulbo raquídeo, que enlaza la médula espinal y el encéfalo. Como el resto de las partes del sistema nervioso, el encéfalo está formado por neuronas. El encéfalo puede considerarse como dividido en secciones. La médula es parte de una sección llamada tronco cerebral. El tronco cerebral lleva los impulsos a las demás partes del encéfalo. Otra parte es el cerebelo. El cerebelo no está implicado en las actividades que podemos controlar conscientemente. El control consciente de actividades tiene lugar en la parte más grande y más compleja del encéfalo, el cerebro. Más de la mitad de los 10 o 12.000 millones de células nerviosas que integran el encéfalo completo corresponden al cerebro. El cerebro se divide por una profunda cisura en dos mitades o hemisferios. Una banda de fibras cruzadas de materia blanca une los dos hemisferios del cerebro. Al igual que la médula espinal, el encéfalo se compone de materia blanca y materia gris. Pero en el encéfalo sus posiciones están invertidas. Los haces de fibras nerviosas que forman la materia blanca componen la masa principal del encéfalo. Alrededor de esta hay una fina capa de neuronas de sólo unos milímetros de espesor que compone la materia gris. La superficie de la materia gris del cerebro está plegada y arrugada. Estas circunvoluciones proporcionan a la materia gris una superficie mucho mayor de la que tendría si fuera lisa. Todos nuestros pensamientos, sentimientos y actos voluntarios tienen su origen aquí, en la materia gris del cerebro. Los impulsos llegan al encéfalo no sólo indirectamente a través de la médula espinal, sino también a través de los llamados nervios craneales que conducen directamente al encéfalo. Hay 12 pares de estos nervios. Entre ellos están los nervios que nos permiten ver, oír, gustar y oler. Sus células receptoras son parte de nuestros órganos sensoriales. Y así los impulsos del sistema nervioso periférico alcanzan nuestro encéfalo. El encéfalo es el centro de control de casi todas las actividades de nuestro cuerpo. Las neuronas que componen su delicado tejido están protegidas por las mismas tres membranas que protegen nuestra médula espinal, las meninges y por los huesos del cráneo. En el encéfalo, las señales que llegan son registradas y evaluadas. Aquí se toman las decisiones de qué respuestas dar a estos impulsos de llegada. Las células receptoras del ojo pueden informar a nuestro encéfalo, por ejemplo, de que hay una cascada en cierta dirección, a cierta distancia. Podemos sentir que es algo atractivo y desear caminar hacia ella. Estas decisiones son tomadas en el encéfalo. Las células receptoras de nuestra piel informan a nuestro encéfalo de que el agua que entra en nuestra boca está fría. El placer que podemos sentir surge, se origina en el encéfalo. Y quizá nos haga sonreír. Si una gota de agua resbala por nuestra barbilla, las células receptoras de la piel envían impulsos a nuestro encéfalo, donde el mensaje es interpretado y se decide si hacer algo al respecto y cómo hacerlo. Hasta ahora hemos seguido únicamente el recorrido de los impulsos hacia el encéfalo desde el sistema nervioso periférico. Estos impulsos nos han hecho conscientes de sucesos y objetos de nuestro entorno. Pero para realizar nuestras decisiones, ciertos impulsos deben salir de nuestro encéfalo para poner en funcionamiento los músculos que nos permiten caminar, sonreír o enjugarnos la barbilla. Los impulsos originados en las células del encéfalo se transmiten desde el sistema nervioso central a las neuronas motoras, que son las responsables de los movimientos o acciones que realizan las partes de nuestro cuerpo a las que se dirigen los impulsos. Cuando decidimos hacer algo, los impulsos viajan desde el encéfalo a través de la médula espinal y hacia el exterior a través de uno o más de los 31 puntos que conectan la médula espinal con los nervios motores del sistema nervioso periférico. Trasladándose de neurona en neurona, de axones a dendritas, un impulso enviado a un músculo llega finalmente al lugar donde el axón de una neurona penetra en un músculo. En ese momento, no hay otra neurona a la que la célula nerviosa pueda transmitir su impulso, sino que ahora los extremos ramificados del axón están casi en contacto con una zona muscular especializada. Hay una brecha similar a la sinapsis entre el axón y el músculo. Entonces, las estructuras especiales en el extremo de las ramificaciones del axón liberan una sustancia química. Esta atraviesa la diminuta brecha y el impulso se transmite al músculo. Las fibras musculares se contraen. Los impulsos enviados de este modo llegan a coordinar simultáneamente la contracción y relajación de los músculos que nos permiten caminar, sonreír o enjugarnos la barbilla. Y las señales enviadas de vuelta a nuestro encéfalo a través de las células sensoriales lo mantienen informado de todas estas actividades. Nuestro encéfalo controla constantemente todo lo que hace nuestro cuerpo, incluso aunque no seamos conscientes de ello. Ni siquiera somos conscientes de cómo hemos hecho trabajar a nuestros músculos en coordinación para poder mover las piernas o los músculos de la cara o los de la mano para dirigirla exactamente al lugar de la barbilla que queríamos. Nuestro encéfalo se encarga de eso por nosotros, lo deseamos y ya está hecho. Complejísimas conexiones entre los miles de millones de células nerviosas del encéfalo hacen todo esto posible. Algunos movimientos tienen lugar incluso antes de que seamos conscientes de ellos. Tocar un objeto punzante puede provocar esto. Para producir esta rápida reacción, los impulsos siguen una especie de atajo llamado arco reflejo. El objeto punzante produce un estímulo en las células receptoras sensoriales. El impulso sigue su curso natural a través de las células nerviosas sensoriales, dendritas dentro, axones fuera, hasta la médula espinal. En la médula el impulso continúa subiendo a lo largo de la materia blanca hacia el encéfalo. Pero al mismo tiempo, las neuronas de la materia gris de la médula espinal generan un nuevo impulso. Esto sucede en las neuronas asociación. Las neuronas asociación pueden transmitir impulsos desde las neuronas sensoriales directamente a las neuronas motoras sin pasar por el encéfalo. De esta manera, mientras el impulso que informará al encéfalo del objeto punzante doloroso asciende rápidamente por la médula espinal, otro impulso viaja en otra dirección a lo largo de una senda motora hacia los músculos del dedo, la mano y el brazo. E incluso antes de que seamos conscientes del peligro que representa un objeto punzante, los músculos han retirado el dedo. Una fracción de segundo más tarde se puede sentir el dolor, pero el peligro ya ha pasado. Así, las diferentes partes de nuestro sistema nervioso periférico y central están constantemente en interacción, haciéndonos conscientes de nuestro entorno, permitiéndonos decidir cómo responder ante él, capacitando a nuestro cuerpo para hacer lo que queramos hacer y a veces protegiéndolo. Pero hay muchas otras cosas que nuestro cuerpo tiene que hacer y que nos sería muy difícil controlar y dirigir. Nuestro corazón sigue latiendo, sus válvulas abriéndose y cerrándose a un ritmo adecuado, los jugos gástricos siguen siendo segregados, los músculos de nuestro estómago producen los movimientos ondulares que baten los alimentos y los trasladan a otros órganos del aparato digestivo. Estos son sólo unos ejemplos de la gran cantidad de actividades controladas por el tercer subsistema de nuestro sistema nervioso, el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo dirige el funcionamiento de músculos y glándulas a un nivel inconsciente. Sus actividades se realizan sin que nosotros seamos conscientes de ellas. La mayoría de estos controles residen en el cerebelo y otras partes del encéfalo fuera del cerebro. Ciertas regiones del encéfalo, que controlan el equilibrio de las sustancias químicas de la sangre, estimularán la actividad de las glándulas paratiroides cuando el nivel de calcio es demasiado bajo o indicarán a la glándula pituitaria que emita hormonas para incrementar la actividad de los riñones cuando la cantidad de agua en nuestra sangre es demasiado grande. En situaciones de estrés, una parte del encéfalo indicará a las glándulas suprarrenales que segreguen adrenalina en la sangre, y más tarde les indicará que se detengan cuando la emergencia haya pasado. El funcionamiento de algunos órganos está afectado por pares de nervios que transmiten los impulsos desde el cerebelo y tienen efectos opuestos. Impulsos de un nervio pueden acelerar los latidos del corazón, impulsos de otro pueden aminorarlos. Un nervio dilata la pupila del ojo ensanchándola y admitiendo así más luz. Otro la constriñe y reduce la cantidad de luz que pasa. Esta habilidad del encéfalo de mantener el funcionamiento de órganos y glándulas en un equilibrio adecuado ayuda a nuestro cuerpo a mantener la llamada homeóstasis, un estado constante de equilibrio interno. De manera que el funcionamiento de nuestro sistema nervioso nos hace conscientes de nuestro entorno, nos permite decidir cómo reaccionar ante él y mantiene nuestras glándulas internas y demás órganos en perfecto funcionamiento y coordinados entre sí. Y la parte principal de este sistema es el encéfalo, tan complejo que todavía no hemos conseguido comprender totalmente su funcionamiento. Sabemos, por ejemplo, que los impulsos que parten de la parte izquierda de nuestro cuerpo llegan al hemisferio derecho de nuestro cerebro, y que los que parten del lado derecho van al hemisferio izquierdo. En varios puntos de la médula espinal, los senderos nerviosos parecen cruzarse, pero no sabemos cuál es la función de esa inversión. También parece que los dos hemisferios de nuestro encéfalo tienen áreas de especialización. La parte izquierda es responsable del habla, la lectura, la designación y otras actividades complejas. Es la parte pensante, analítica, activa. La parte derecha es la musical, artística, emocional, intuitiva y creativa. Parece ser la parte responsable del reconocimiento y percepciones de ideas abstractas, diseños complejos y rostros. Pero, ¿por qué la diferencia entre los dos hemisferios? No lo sabemos. El encéfalo humano es mucho más complejo que cualquier ordenador diseñado hasta ahora o susceptible de ser diseñado. Su funcionamiento desafía a nuestro entendimiento. Pero es una interesante área de estudio. Los científicos están muy ocupados examinándolo y aprendiendo cada día cosas nuevas y especulando sobre él. Y junto con la médula espinal y una compleja red de células altamente especializadas, compone nuestro sistema nervioso que nos pone en contacto con el mundo y permite a las distintas partes de nuestro cuerpo trabajar unidas en perfecta armonía. Mar contacto con el mundo exterior y el principal medio por el que las distintas partes de nuestro cuerpo se comunican entre sí es nuestro sistema nervioso. Los colores, sonidos y olores, las formas y texturas que configuran nuestro mundo no existirían para nosotros sin los billones de... o los que agitan la comida en nuestro estómago o las glándulas que segregan los jugos gástricos. Nuestro sistema nervioso ayuda a las diferentes partes de nuestro cuerpo a trabajar juntas en una tarea unificada. Con el fin de facilitar el estudio del complicadísimo funcionamiento del sistema nervioso, se le considera dividido en tres subsistemas. El encéfalo y la médula espinal forman lo que podemos llamar el sistema nervioso central. Es como una especie de centro de control que recibe las señales decide Sistema nervioso humano Es el encargado del control de funcionamiento de los demás órganos, vida vegetativa, y las vinculaciones con el medio externo, vida de relación. El sistema nervioso junto con el sistema endocrino, hormonas, constituyen sistemas de control para mantener la homeostasis. Las neuronas junto con las glías son especializadas en generar y conducir impulsos nerviosos y transmitir células que constituyen nuestro sistema nervioso. Nuestro sistema nervioso responde a los estímulos del mundo exterior de forma que nos permite ser conscientes de nuestro entorno. Los músculos que nos mueven no responderían a nuestros pensamientos si el sistema nervioso no enviara impulsos desde nuestro cerebro. Nuestro sistema nervioso opera en el funcionamiento de músculos y glándulas que realizan su trabajo sin nuestro control consciente, como los músculos que hacen latir nuestro corazón, tirlos a otras neuronas o células mediante la sinapsis. El cuerpo celular es el centro metabólico de la neurona. El núcleo contiene el nucleoplasma, la cromatina y nucleolo. Nota. La transmisión del impulso nervioso se realiza entre neuronas vecinas a nivel de la sinapsis, unión del axón de una neurona y la dendrita de la neurona vecina. A continuación veremos el documental completo. El único medio por el que podemos tomar la atención